Eagle Eye Networks es el número uno en todo el mundo en la entrega de verdadera videovigilancia en la nube e inteligencia artificial, que hace que las empresas sean más eficientes y el mundo un lugar más seguro. Decenas de miles de empresas en 90 países han trasladado su videovigilancia a Eagle Eye Cloud VMS para aumentar la seguridad de los datos, la gestión centralizada y el acceso desde cualquier lugar. Además, la plataforma abierta y en la nube de Eagle Eye Networks hace algo más que garantizar la seguridad. Agiliza las operaciones y mejora el servicio al cliente al tiempo que ahorra tiempo y dinero a las empresas. Los sectores que se benefician de la videovigilancia en la nube son innumerables y las aplicaciones infinitas. En el ámbito de la logística, el Eagle Eye Cloud VMS centraliza las vistas de los almacenes de todo el mundo, proporcionando a la dirección la inteligencia empresarial necesaria para agilizar las operaciones, reducir las responsabilidades y disminuir los costes. Las tiendas y los restaurantes mejoran sus operaciones y reducen las pérdidas con la integración del punto de venta. El análisis de video proporciona información valiosa sobre el comportamiento de compra, el manejo inteligente del tráfico y mucho más. En las oficinas, las integraciones con el control de acceso y los análisis, como el reconocimiento de matrículas, mejoran la seguridad y la experiencia del cliente. El control de la temperatura corporal sin contacto, tanto en las escuelas como en las entradas de los edificios y los hoteles, frenan la propagación de enfermedades, creando un entorno más saludable para todos. Nuestra API abierta permite una perfecta integración con miles de aplicaciones críticas, lo que convierte a Eagle Eye Cloud Networks VMS en la única plataforma lo suficientemente robusta como para escalar con su organización. Además, Eagle Eye Networks innova continuamente más allá de las cámaras fijas. Estamos también distribuyendo cámaras corporales para el control de multitudes en los estadios, mayor seguridad, gestión de riesgos y cumplimiento de la normativa para el personal de reparto y los trabajadores de las industrias reguladas. Las implementaciones en ciudades inteligentes y transporte público mejoran la seguridad y la experiencia de los pasajeros, además de reducir los costes de mantenimiento y operación. La videovigilancia a la nube le ofrece flexibilidad, ciberseguridad y acceso para buscar, ver y compartir vídeo desde cualquier dispositivo en cualquier momento y lugar. El enfoque de Eagle Eye Networks en los clientes y su compromiso con la innovación crean una base que le ha convertido en la número uno de la videovigilancia a la nube en todo el mundo. Únase a la revolución con Eagle Eye Networks. Videovigilancia inteligente para hoy y mañana.